oye mario que te pasó dile a la gente me mordió la perra pero nunca te habías mordido ahí está el día cuando me están cociendo que no tiene todas las vacunas pues es mi perra cuando tengo dile mi perra tiene todas las vacunas entonces si me pasa con las perras quien responde gente pues que onda esto va a ser un nuevo video la verdad este video salió inesperado les voy a contar ha de cuenta que los plebes el chemo, marquito, surtado, gordo hicieron una botana ahí atrás en los pollos en el lavado y ya pues habíamos terminado todos de comer y el y mario pues mario siempre anda ahí viendo que es rejuntando los platos así él siempre se ayuda o sea se pone a ayudar y yo miré que agarré cogí un plato y quiso ir a tirarlo entonces cuando quiso ir a tirarlo él lo puso ahí en algo lo recargó pero la perra la perra que tiene marco la mía andaba atrás de él y la perra tumbó el plato y cuando la perra cae el plato la perra se pone a comer y mario se lo quiere quitar pues la perra lo pescó así como lo dieron lo pescó aquí lo traemos a la cu roja porque si lo mordió si le hizo unos hoyitos pero él dice que no ocupa nada pero aquí le voy a poner a Mario a ver qué opina oye mario qué te pasó dile a la gente me mordió la perra pero nunca te había mordido no nunca no ahorita les vamos a enseñar ya que lleguemos a y la perra lo bueno que está vacunada pero yo no ni una ni una la verdad mario te duele poco pero ya se me quitó nunca esperaste es que te mordió la perra va nunca todo el padre del viejo que no quiere que lo lleven para la cu roja que te decía que no 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 pasa nada si está bien trae cuatro billones aquí uno dos y tres cuatro billones pero uno lo trae profundo viejo oye oye tú pollo lo mordió la perra por favor no me pasan y después dile que lo van a inyectar mira se pone la venda se pone el doctor el doctor Chepetín y se pone tinta ya oyeron gente pues ahorita que ya nos dirigimos a la cu roja si puedo ahí les voy a enseñar y le voy a pedir a mi papá a ver si hay cámara que haya apuntado ahí y si es así se la voy a poner para que lo vean como pero Mario no hizo nada la perra lo mordió y no creen que nada me dijo fue lo único me dijo me mordió la perra a ver viejo que te pasó y volteó el brazo unos chorrones de sangre es loco para lavar te dije yo pensé que no me había salido sangre ¿no te dolía o qué? no pero todo fue porque le querías quitar el plato a pues aquí ya venimos a ver qué pasa ¿cómo? ¿cómo? ¿qué estás preguntando? donde le ponen la vacuna a uno ¿dónde le ponen la vacuna? ¿cu no puedo? el culo pobrecito el viejo ¿por qué le pasó eso a Mario? ¿tú pollo? los babosos ¿qué le ponen la vacuna a Mario? gente pues ya venimos llegando aquí a la Q roja ya venimos llegando a la Q roja aquí me voy a bajar con Mario a ver qué nos dicen porque siempre tardan un montón la verdad vamos a ver qué ¿qué apoyo? ¿qué le estoy preguntando? a ver a ver aplástale no mentira ¿qué Mario? te duele la verdad ahora pues gente pues como les digo aquí venimos llegando a la Q roja vamos a ver qué nos dicen del viejo gente pues ya pasaron al viejo Mario pero nomás lo dejaron entrar a él no me dejaron entrar a mí ahorita pues va a ser el intento de entrar para ver si lo dejan pero no creo que lo dejen entrar la verdad así que vamos a ver qué pasa pollo el viejillo está llorando allá adentro que lloró pobrecito pobrecito verdad con una comada hubiera quedado una venda y ya se alivia el viejillo ya ves Paul para qué lo quisiste traer a la Q roja así con una comada y una venda se compone en el señor Mario ¿verdad? en mayo gente miren ahí está el viejo lo están cosiendo le están poniendo dos puntos dos puntos le están poniendo el viejo Mario en cada brazo en cada cortada allá sigue el viejo todavía gente ahí le están moviendo le están haciendo cosas todavía aquí va aquí va aquí va el viejo ya mira el brazo viejo ¿cuántos putos te pusieron? tres te chingó las perras ¿te valió? si machín te están poniendo los puntos ¿te valió? nada hay que ir a buscar la jeringa para la rabia vamos a pagar la mordedura del perro que le mordió el viejo ahora sí gente ya nos vamos ya salió el viejo viejo que te tienes que lavar todos los días con jabón neutro y si te pones lila vas a venir otra vez para acá y aquí te agarras y te les hago un mes nunca ¿cómo están? ¿qué viejo? nada ¿qué te pusieron? ¿no ocupaban puntos? tres puntos me pusieron nada ¿en cada uno? dos aquí y uno aquí ¿cuánto te van a quitar? en diez días dijo diez días falta un rato oye cuando llegan trae el brazo y me dice no me duele para agarrar al niño ni nada entonces baja el brazo así ya dijo que siente piquetitas que siente pero no duele una cortada no duele como que me presiona el cuero la venda los puntitos pero nomás oye y te tengo que ir a buscar la inyección porque si no se va a morir la perra para la rabia mira una bolsa la vamos a hacer bien ahorita para que se meta a bañar ya 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 no entra agua ya no entra agua el viejo viene como nueve era bien cambiado bien bañado ya de charro no de mario digo yo mario no viene de charro que mario como si nada como si nada no te entra el agua con ese bule que te puso el paul nada te mira bien cura como ves la perra hijo mario te digo que parece que traes ahí el implante que las mujeres se ponen algo en el brazo que se llama implante para no quedar embarazadas un cepadero que trae el gordo que trae el gordo que trae un grano así aparte es verdad es narci no pero trae el implante puesto para que no le embarace el pollo ¿verdad pollo? si si no no que si pollo si nunca no nunca dale un beso mocollo no pollo no 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 pero esto es que la enfermera lo conoció si pues pero le digo yo no estaba preocupado por usted miren gente ahí va mario a dejar el plato de la basura ahí va la mía atrás de él a ver cuente que Mario pone el plato arriba de la llanta del x3 la perra lo tumba y lo que Mario quiere hacer es rejuntar el plato del piso y es cuando la mía y lo agarra miren no mentira Diego lo bueno que no pasó a mayores es que le hizo quitar la comida Diego imagínese que usted tiene un vergal de abril y le quiten la comida a tres 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 y le grace Gente pues llegamos al cumpleaños de mi abuela, miren vamos a comernos una rica barbacoa. ¿Qué fue? Yo quiero esto. Cometelo tú. No, todo te tienes que comer. El chico de la tarola. ¡Ay, qué rica! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Li reina en mi vida! ¡Mereina en mi casa! ¡Ay, qué rica! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, la gente! Miente, eeeh, que no es tu mejor Dios habla Viera a tu papa, viera a tu papa A mi chata le gusta, me dio ese monoteadito su padre Ay, Yami ¡Vamos! 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 Como pueden los pies, ira, ira El pollo no deja ni una sentida, gente No, 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 no A ver, enséñale a la gente cómo te dejó la perra Trae un cháder, dos puntos y uno ¿Qué, Mario? Nada ¿Te duele? Un poquito, pero no me aguanto Gente, pues, así voy a finalizar este video El cual fue un video inesperado Un video que no tenía ni planeado grabar el día de hoy Como vieron, pues, comenzamos con la tragedia Que le pasó al señor Mario Que lo mordió la perra Y, bueno, ahorita ya estoy en mi casa Pero hasta les tocó ver un pedacito de la fiesta de mi abuela De la mamá y de mi mamá La verdad no la pasamos muy a gusto Como les digo, tampoco tenía planeado grabarlo de la fiesta Pero, pues, les compartí un poquito Para que vean ustedes cómo se puso Y quería dar las gracias por todo el apoyo que me dan Pues, como todo, hay buenos comentarios y malos comentarios Pero es parte de gente Para qué agüitarme, para qué sentirme mal o algo No tiene caso La gente siempre va a hablar La gente nunca Uno nunca tiene feliz a la gente Así que puro para adelante Muchas gracias por todo el apoyo, gente Y puro MT Así que Así finalizo este video Gracias por ver el video